¡Hola enalicitos, enalicitas! ¿Qué tal estáis? Pues como siempre espero que estéis estupendamente Hoy os voy a enseñar así rápidamente un juego para Switch que está en otras plataformas Que se llama House Flipper Este es el juego y por dentro el arte que lleva, que se ven como unos planos de unas casas y demás Es un emulador, digamos, que tú compras, reparas y mejoras casas en ruinas También tiene misiones que te van dando para ir haciendo algo de dinero Entonces empiezas en esta oficina La oficina está como en ruinas al principio Entramos dentro Y tienes un ordenador portátil aquí Entonces, al principio vas recibiendo correos Que los podemos ver aquí Donde te hacen peticiones para sus casas Por ejemplo, este hombre Saludos cordiales, me alegro que hayas ofrecido tu ayuda para renovar la casa Espero que la oferta siga en pie Porque no le dirías que no a una persona tan genial como yo, ¿verdad? Bueno, esta es la cuestión Me mudé a casa de mi prima Dama del arte Y que su casa parecía los colores de navidad Te van dando misiones Por ejemplo, pues te dicen que han alquilado el piso, la casa Y que se le metieron unos ocupas O que está todo desordenado O cosas así Tienes que ir haciendo estas misiones para ir consiguiendo dinero Para después en el buscador ir comprando casas Entonces, ¿este juego de qué se trata? Pues es un comehoras, es un juego entretenido Puedes ir comprando casas O puedes ir haciendo las misiones A mí ya me queda poquito Ahora mismo, por ejemplo, tenemos esta casa comprada En esta casa, si vemos Esta es la foto por fuera Está bastante sucia Tiene bastantes objetos Hay tirados Estaba llena de grafitis y demás Entonces, se trata de repararlas e irlas vendiendo Vamos a verlo Así estaba la casa Yo ayer, por ejemplo, en esta casa ya estuve limpiando Quité la basura Limpié las paredes Y tienes varias herramientas Tienes la de mover objetos La de limpieza La de pintar La de vender De moler paredes Y construirlas Colocar baldosas Etcétera, etcétera Entonces, también tienes aquí Un inventario Donde tú puedes Comprar pinturas Paneles Las callolas Azulejos Y todo tipo de muebles Decoraciones Instalaciones eléctricas Etcétera, etcétera Entonces, contra tú más mejores la casa Pues más le va a gustar a los inquilinos Aquí En el lateral Aquí Podemos ver Los posibles compradores Entonces, nada Nos tienen entretenidos Por ejemplo, la ventana Esta ventana está sucia Pues hay que limpiarla Sacamos la herramienta Limpiamos Limpiamos la ventana Y queda limpia Transparente Aquí ya se ve, por ejemplo Que esta está sucia Y nada Podemos ir haciendo Un montón de cosas Por ejemplo Esto lo vamos a vender Nos ponemos en la herramienta De vender Y lo vendemos Y aquí Como lo que había Era una cocina Yo voy a mantener Por ejemplo Aquí la cocina Me lo dejo Me lo dejo De referencia ¿Vale? Veo que hay una grieta En la pared Pues nada Me voy a paredes Me voy a escayola Compro el cubo de escayola Y voy a arreglar La pared Cambiamos a encurtir A enlucir Perdón Y enlucimos la pared A ver si nos dicen algo Vale Ellos me chivan Que aún quedan paredes Por arreglar Pero de momento Yo lo que voy a hacer Es empezar a arreglar Esta habitación Para que lo veáis Un poquito Se pueden cambiar Las puertas Las ventanas Las luces Absolutamente todo Por ejemplo El suelo Voy a decir Que el suelo No me gusta Vale Aquí podemos Hacer esta mejora Voy a decir Que el suelo No me gusta Pues nos vamos Al menú Nos vamos A la tienda Bueno Decir Que es bastante Chulete Aquí tenemos A las familias Que nos pueden A los posibles Compradores Que nos dan Los datos 35 años Matrimonio Tres niños Y una abuela Pues ya sabemos Que al menos Quieren Una habitación Para los niños Una habitación Para ellos Y una habitación Para la abuela Si nos vamos Lo que quieren Lo que quieren Pues Vamos a arreglar Por ejemplo El suelo Para que lo veáis Nos vamos A suelos Y para ir rápido Voy a poner ¿Qué voy a poner? Vamos a poner Panel de pino Por ejemplo Nos vamos A la esquinita A ver Si me deja Pues parece Que aquí Está la esquinita Y aquí Simplemente Pongo Todo el panel Vale Hemos puesto El suelo La parte De poner El suelo Si elegimos Esto Es bastante Sencillote Hay suelos Que son más Complicados De poner Las baldosas Son más Complicadas Pero bueno Este suelo Me gusta Bastante Así que Lo ponemos Vale Y ahora Vamos a pintarlo De algún Color Para que veáis Así Rápidamente Paredes Pues por ejemplo Vamos a coger Este mismo Y cogemos Esta pintura Es ahora la escoba Esto es el rodillo Se hincha Se pinta Y aquí Pues nada Vamos pintando Las paredes Y así Le iríamos Dando forma A la casa Que por ejemplo Queremos poner La cocina Pues nos vamos Al menú Otra vez Y nos vamos A muebles De cocina Y aquí Podemos poner Campanas Tractor Armario Con estantes Aquí tenemos Los diferentes Módulos De cocinas Que podríamos Utilizar Hay esquineros Hay Hay un montón De cosas Y se trata De finalmente Hacer un diseño De una casa Que le pueda gustar A esta gente Para vendérsela Una vez vendida Tenemos más dinero Podemos ir a por La siguiente casa Hasta llegar a comprar Pues la casa más cara Que es la que por ejemplo Me voy a quedar yo Para mí Para la oficina Y venderé la oficina ¿Qué le veo a este juego? Bueno Lo veo bastante Entretenido Es un juego Entretenidete Un simulador Que no tiene Mucho Chem No cuenta Con muchas Misiones Y tampoco Cuenta con Con muchas Casas El trabajo Se convierte En bastante Aburrido Porque es todo Muy mecánico Aunque Está bien Pues es un juego Para no pensar Demasiado No complicar De la existencia Ir haciendo Ir trabajando E ir creando Algo bonito De algo De algo Que está destruido Por ejemplo Si compramos Vamos a comprar Otra casa Para que lo veáis Y así Terminamos De echar Un vistacillo Hemos vendido Unas cuantas Que como veis Empiezan Destruidas Y acabamos Pues vendiendo Una casa Que está Bastante bonita A nuestro gusto Y demás Vamos a comprar Por ejemplo Esta La casa De los vendedores Una casa ideal Para una familia Tranquila Hace tiempo Vivió aquí Un matrimonio Feliz Con sus hijos Un profesor De química Y su mujer Contable Bastante interesante Saber que ganaron Mucho dinero Con el comercio Y que abandonaron La casa Es su pérdida Tu beneficio Kevin Costner Y aquí te enseñan Las fotos De como está Supongo que Por lo que se ve Pues cuando Cuando vendieron La casa Fue ocupada Así que Así que nada La compramos Y nos vamos A ella Y así veréis Lo que es Una casa Un poco Destruida Yo recomiendo Ir Progresivamente De las más baratas A las más caras Porque cada vez Tienen más Complicaciones Cada vez Tienen más cosas Más plantas Exteriores Garajes Las despedidas Son dolorosas Si no quieres Poner la casa A la venta Tal vez Prefiera mudarse Allí Cuando estés En una casa Que hayas adquirido Pulsa el botón Más En las opciones Y tendrás La posibilidad De trasladar La oficina A esta casa Tu antigua oficina Podrás venderla Si te apetece Lo dice Porque tengo Dos casas Esta tiene Un exterior De 1102 metros cuadrados Está bastante bonita Vamos a ver Está muy sucia Esto es el garaje Que aquí Seguramente Ya van a empezar A quejarse De que está sucia Y desorden Minar Si recojo algo A ver si dicen Algo Vale Suben las flechitas Que les gusta Un poquito Porque he limpiado Un poco Pero ellos Nos van a ir diciendo Que necesitan Vaya desastre Vaya, vaya Pues nada En el minimapa Podemos ir viendo Las cosas Que nos van marcando Esto no sé Qué es Aquí parece Que han puesto Paredes Para que no se salga ¿No? Ah, pulsa Para tirar A ver No sé Qué era Si han puesto Si han puesto Como Como paredes Como Pladur ¿No? Han puesto Como Pladur Para que no Elimina Elimina Si es como Que la han tapado Todo Aquí tenemos La piscina Por aquí no hay nada Aquí podemos eliminar Esto es Súper grande Súper grande Esta es una casa enorme Esta ya va a dar trabajo Y en fin Básicamente Es eso Empezamos Limpiando Un poco Esto Que es Anda Que es Ah Bueno Te he impulsado Para Pues nada Aquí teníamos Dinero escondido Mirad Un fajito De billetes 497 billetes Ni tan malo Ni tan malo Es una casa enorme Está bastante Echa polvo Aquí hay que Trabajar Muchísimo Y nada Un poquito más Os puedo enseñar Es simplemente Ir haciendo E ir Limpiando Por ejemplo Así se limpia Ir pintando Ir poniendo Muebles Y convertirlo En un hogar Para que nos lo puedan Comprar Y ganar Dinerito Con ella Así que Un poquito más Tengo que explicar De este Juego No está mal Es un Bueno Algo a lo que A lo mejor No estamos acostumbrados Yo por lo menos No Y te tiene Como digo Bastante entretenido Aunque es Bastante básico No valora La posición De los muebles No puedes Comprar Ningún tipo De expansión Para tener Más casas Disponibles Y no puedes Si que puedes Repetir Si que puedes Repetir Las misiones Te deja Repetir Las misiones Constantemente Pero cuando Ya has comprado Todas las casas Tampoco Te deja Volver A comprar Otras Ni siquiera Iguales Así que El juego Más o menos Termina Termina Bastante rápido En el momento Que hayamos visto Todo el contenido Es verdad Me quedan Ocho casas Pero no Para que consiga Esta de aquí Que es donde Seguramente Yo me mudaré Y mi juego Terminará 40-50 horas De hacer Exactamente Lo mismo Bueno Si te gustan Los emuladores De este tipo Te gusta Decorar Y te gusta Tener ese momento De relax Para no pensar Puede ser Un buen juego Pues nada Con esto Quería enseñarlo Porque me habéis Preguntado Que tal es este juego Quería que lo vierais Así Rápidamente No me quiero Poner a jugar Porque Porque no es Fácil No es rápido Quería decir Todo lo que veis Pues lo podéis Ir haciendo vosotros Tanto como Pintar Poner bien Las puertas Cambiar el suelo Comprar los muebles Ordenadores Televisores Hacer el baño Aquí por ejemplo Tenemos un baño Pequeñito Se le puede poner Una lavadora Tenemos radiador Las lámparas Que ya lo he dicho Hay decoraciones No sé Por ejemplo Aquí Faltaría un espejete Pues lo buscamos Directamente Ponemos aquí Pongo ESP Ya me van a salir Los espejos Y directamente Elegimos algún espejito Que nos guste Podemos ir buscando Las cosas De Ostras Habrán Espejos Que no los encuentro Pues lo podemos buscar En el navegador Vale Ahora tenemos Un baño Con espejos Podemos ir haciendo Más o menos Todo lo que queramos Dentro de una casa Podríamos tirar esta pared Y quitar el baño O poner un biombo No lo sé Lo que os dé Realmente la gana La cocina Es una caca Pues podríamos Modificar la cocina Cambiar el suelo Esta es la oficina Es con la que partes Es muy 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 pequeña No vale nada Así que Poquito a poco Pues vamos avanzando Y nos podemos ir mudando A las casas Que vamos arreglando Por supuesto Y nada Básicamente es este juego Así No tengo mucho más Que explicar Así que Vamos a dejar este vídeo Aquí por hoy Ya sabéis que Si os está gustando Este canal Solamente tenéis Que suscribiros Y activar la campanita Para recibir las notificaciones A mi me hacéis Un favor muy grande Podremos subir Más contenido al canal Y Nada Por aquí estaremos Hasta el siguiente vídeo Un besito Chao Chao